Para el próximo domingo están programadas las elecciones en el país ecuatoriano. Para esta zona de frontera se realizarán los comicios electorales en el consulado ecuatoriano, al igual que en la ciudad de Cali, para ecuatorianos residentes en ese país. El proceso democrático de convocatoria a elecciones para la segunda vuelta ha seguido su fase pertinente de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional Electoral. Se ha socializado con la comunidad, se han conformado las juntas receptoras del voto, se ha capacitado a las personas que integran estas juntas receptoras del voto, por lo tanto estamos preparados y dispuestos para el proceso cívico y democrático a realizarse el próximo domingo 11 de abril. Tenemos dos recintos electorales, el uno ubicado aquí en el consulado del Ecuador en Ipiales y el otro recinto electoral es en la ciudad de Cali que estará funcionando y aperturado en las torres de Cali donde los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas podrán ejercer su derecho al sufragio. Más de 2.000 personas se encuentran dentro del censo electoral residente en Colombia quienes están habilitadas para votar en la ciudad de Ipiales o en la capital del Valle del Piales. Empadronadas en el Consejo Nacional Electoral, en la ciudad de Ipiales, en el padrón del recinto electoral de Ipiales, tenemos alrededor de 900 personas y en Cali alrededor de 1.200 personas. Más de 2.000 personas se encuentran dentro del censo electoral residentes en Colombia quienes están habilitadas para votar en la ciudad de Ipiales o en la capital del Valle del Cauca. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos eligen a sus mandantes y esta es una convocatoria para que los ecuatorianos sigamos fortaleciendo la democracia fuera de nuestro territorio patrio. La Constitución de la República estableció ese mandato y por lo tanto con convicción cívica y patriótica hacemos un llamado a los ecuatorianos para que ejerzan su derecho al sufragio. Como les señalaba, la democracia se fortalece cuando elegimos a nuestros mandantes y esa potestad está en cada uno de los ciudadanos cuando viene a sufragar y a dar su voto en favor de quien consideran cambiar a los destinos de la patria.